Música Videotutorial que muestra cómo funciona la base de datos IE al cubo. En la página principal encontramos el cuadro de búsqueda global, los autores más consultados, los artículos más destacados, noticias y actualizaciones y próximas conferencias. En el cuadro de búsqueda global podemos hacer una búsqueda básica en toda la base de datos o podemos seleccionar una de las secciones determinadas, libros, conferencias, cursos, revistas o normas. También podemos seleccionar cualquiera de estas secciones para realizar la búsqueda y en cada una de ellas existen opciones de búsqueda particulares. Por ejemplo, en libros podemos buscar por título, por tema o por editor. También se puede buscar por publicaciones más recientes o por publicaciones populares. Y otras opciones son la búsqueda por autor o por citas de una publicación concreta. También está disponible la búsqueda avanzada o un ranking con las principales búsquedas y los documentos coincidentes. Vamos a realizar una búsqueda global en la base de datos de los siguientes términos y le damos a buscar. Podemos consultar los resultados incluidos en las distintas secciones mencionadas anteriormente. La pantalla de resultados también nos ofrece la posibilidad de refinar nuestra búsqueda introduciendo un nuevo término para localizarlo dentro de los resultados obtenidos e incluso limitar la búsqueda mediante los filtros que aparecen en el lateral izquierdo. Si lo que queremos es conseguir el documento final, tenemos la posibilidad de limitar los resultados bien a los suscritos por la biblioteca universitaria, bien a los documentos en acceso abierto. En este caso, vamos a indicar que solo deseamos artículos de revista publicados a partir del año 2000. Cada vez que seleccionamos un filtro debemos pinchar en aplicar para actualizar los resultados. En la parte superior vemos los filtros que hemos ido introduciendo para refinar nuestra búsqueda y se pueden ir eliminando haciendo clic en el aspa. Los resultados, por defecto, se ordenan por relevancia, pero existen también otros criterios como la antigüedad, las citas recibidas o por orden alfabético. Desde cada uno de los registros se puede acceder al resumen o al texto completo del artículo en diversos formatos. Si pinchamos en uno de los resultados, podemos ver el registro completo con su índice, su resumen, enlaces a información sobre el autor o los autores, las referencias bibliográficas que se pueden descargar y exportar, las citas que también se pueden descargar y exportar, palabras claves, métricas, etc. y a la derecha artículos relacionados. Dicho registro se podrá guardar siempre y cuando tengas una cuenta personal en la base de datos. En este caso, también podemos ver el texto completo porque está disponible en HTML, pero también se puede descargar en PDF. Volvemos al listado de resultados. La base de datos también nos permite seleccionar los resultados para exportarlos a Excel o para exportar las citas en un determinado formato. Para el resto de opciones como guardar las búsquedas, crear alertas, comprobar el historial de búsqueda, solo es posible si estás registrado. La cuenta se crea en la pestaña Create Account y desde esta otra, My Setting, gestionaremos nuestros proyectos, alertas, referencias e historial de búsquedas. Para profundizar en el manejo de la base de datos, se puede consultar la sección Help donde encontrarás ayudas, guías y tutoriales sobre el funcionamiento de la base de datos. Gracias. 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 Gracias.